Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para hablar un poquito de lo sucedido en el día de ayer en el mundo de la NBA Tuvimos un montón de partidos super interesantes realmente, entre ellos la vuelta de Kevin Durant, algunas otras vueltas también Algunos partidos que se decidieron de manera muy, pero que muy emotiva Y bueno, vamos a hablar un poquito de todo eso, no sin antes, como siempre saben, like, suscripción, campanita, ayuda, de verdad un montonazo Pero la noche arrancaba con una buena victoria, la verdad, de Milwaukee sobre el equipo de Indiana Pacers Ganó bien Milwaukee 149-136, juego realmente con muchísima, muchísima anotación Las defensas de ayer no estuvieron muy a la altura de la circunstancia Pero Milwaukee obviamente hizo lo que tenía que hacer y lo ganó de buena manera el partido La verdad es que fue parejo más o menos hasta el tercer cuarto Milwaukee dominaba, pero nunca sacando grandes diferencias Y en el tercer cuarto sobre el final, ahí apretó el acelerador, sacó una ventaja importante Indiana parecía que se venía de vuelta, pero volvió a sacar diferencia el equipo de Milwaukee Y termina cerrando el partido con mucha tranquilidad, como suele ser habitual para el equipo de los Bucks Partidas oralmente de Jules Holiday, Jules Holiday fue el mejor jugador de la cancha sin duda en el día de ayer Jugó un partido fenomenal, 51 puntos para Jules, 51 puntos además Acompañados de 8 rebotes y de 8 asistencias, una locura realmente el partido de Holiday Obviamente que Giannis espectacular también, 38 puntos para él, 17 rebotes, 12 asistencias además Una locura también el partido de Giannis Brook López siempre activo, 21 puntos, 8 rebotes para él desde el banco Boy Portis Con 12 partidazos realmente que disputaron los Milwaukee Bucks en el día de ayer No nos sorprende ya a esta altura, pero nueva victoria para ellos Indiana por otra parte, tuvo un muy buen Maturín La verdad que Maturín ayer estuvo fantástico, 29 puntos para él Partidazo, Nemjar también estuvo muy bien la verdad 15 puntos, 15 rebotes, una sola pérdida de balón para Nemjar La verdad que lo hizo de gran manera Después Nesmith con 22 puntos, Jordan Wara con 18, bastante bien en general Ya Nesmith con 17 además desde el banco No lo hicieron nada más, la verdad que estuvo bastante bien La ofensiva de Indiana en el día de ayer funcionó, pasa de claro 149 puntos metió Milwaukee y obviamente a partir de eso la victoria era inevitable Para este equipo de los Bucks que siguen pasando por arriba a todo el mundo Siguiente partido, ganó Brooklyn, le ganó al equipo de Houston Rockets Pero no sin pasar un poquito de su sobra también, no estuvo tan tan bien como uno podía llegar a esperar A ver, vos jugás contra el equipo de Houston De local, y la verdad es que uno espera a priori que el equipo gane con una cierta soltura No, 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 nada de eso ayer Houston, la realidad es que le hizo un partidazo Y en el último cuarto llegó a estar incluso 9 puntos arriba Al inicio más o menos del mismo Y faltando 3-4 minutos iba 5 puntos arriba a Houston Tuvo que remontar ahí sobre el final del equipo de Brooklyn No jugó un buen partido Brooklyn Pero termina llevándose el punto que al fin y al cabo era lo más importante Y más teniendo en cuenta además Que más o menos a la misma hora estaba jugando Miami contra Contra el equipo de Knicks en ese caso Y perdió Miami además Por eso era muy importante para el equipo de Brooklyn Nets Sacar esa diferencia que tenían Y ahora bueno, el sexto lugar para Brooklyn pareciera estar muy muy al alcance de la mano Y ya casi una certeza que por ahí van a andar Y la verdad es que Brooklyn, bueno, si bien no jugó un gran partido Termina cerrándolo de la mano de un Michael Bridges que estuvo muy bien 27 puntos para él Un día más Michael haciendo un partidazo Pero el mayor anotador ayer fue Cameron Johnson Y Cameron Johnson funcionó de gran manera 31 puntos para él en este caso Dean Whitty estuvo muy bien también 20 puntos, 11 asistencias para Spencer Dean Whitty Buen partido también para él A partir de esto el equipo logra llevarse la victoria Ellos tres fueron las claves Y obviamente Claxton también siempre muy eficaz 18 puntos tirando 8 de 10 de campo y 10 rebotes Buen partido también de Claxton en este caso No estuvo bien Fanny Smith la verdad No estuvo muy bien el banco en general tampoco La verdad es que no encontró alternativas desde allí Y eso hizo que le cueste un poquito quizá la situación Porque si nos fijamos el más menos Por ejemplo, fíjense ustedes Cameron Johnson tuvo un más 17 Michael Bridges tuvo un más 14 Dean Whitty más 20 La verdad que los titulares más o menos anduvieron Cuando estuvieron en cancha Porque claro, el banco de suplentes de ayer sí que no estuvo Para nada, para nada bien Y eso le costó un montón a Brooklyn Pero que bueno, finalmente terminan sacando el partido adelante Que era lo clave en este caso Houston por otra parte 21 puntos para Sengun 12 rebotes Buen partido para él 8 de los rebotes ofensivos La verdad que muy buen partido de Alper en Sengun 14 para Jalen Green 31 para Kevin Porter Que fue la figura realmente del encuentro Para el equipo de Houston en el día de ayer Kenyon Martin 15.7 rebotes Sigue jugando muy bien Kenyon Martin la verdad Ha hecho una gran temporada creo yo Me ha gustado muchísimo 14 puntos para Josh Christopher desde el banco Bueno, fueron momentos importantes para el equipo de Houston Un equipo de Houston que bueno, demuestra una vez más Que no están tan mal digamos Que pueden ganar Que hacen partidos parejos y bastante decentes Pero bueno, ahí sobre el final se termina escapando Pero dejaron la vara bastante alta Igualmente Dicho esto, ahora al equipo de Houston Rockets Les sirve más perder que ganar ya a esta altura La verdad Lo que les sirve, si eso es cierto Es tratar de dejar, como les digo Una buena impresión Y demostrar que los chicos tienen posibilidad De hacer buenos encuentros Esa es la clave para Brooklyn de aquí en más Por otro lado, Nick le ganó como les decía a Miami Y le ganó bien también Y fue una muy buena victoria de Nick por dos cosas Primero porque obviamente Miami era un rival medio complicado a priori Y era un rival muy directo Porque el equipo de Nick está quinto Y el equipo de Miami está séptimo O sea, si le ganaba se acercaba bastante Y esa lucha digamos Por el playoff directo y todo esto en el este estaba complicada Pero además para Nick es una buena victoria también Porque se le lesionó a Julius Randle Y sin Julius Randle Pues la verdad es que Randle jugó bien poquito La verdad no me recuerdo exactamente cuando jugó Menos de 20 minutos de haber jugado Jugó 14 con 42 Bastante menos todavía La verdad es que 100 Randle todo el segundo tiempo Y parte del primero La verdad es que lo hizo muy bien igual Buen partido, buen partido de Nick Que incluso con esa baja Logró llevarse el punto ante un equipo de Miami Que obviamente es muy decepcionante Pero el equipo de Nick tuvo 23 puntos de Quentin Grimes Que jugó un partidazo Quickly desde el banco con 24 La temporada de Quickly la verdad que es buenísima Está pasando muy bajo el radar Muy bajo el radar Demasiado creo yo Pero la temporada de Quickly es buenísima Buenísima realmente Si bien Nick es un mercado grande Digamos Igualmente no es tan grande Como para que los jugadores Digamos se destaquen tantísimo Según la prensa No le dan tanto seguimiento Si fuera otro equipo en el que estuviera jugando Quickly se le daría mucha más importancia Pero créanme O sea los que ven a Miami No me van a dejar mentir Quickly está haciendo un temporadón realmente Un temporadón de verdad Está jugando increíble Ayer no fue un grandísimo partido de Branson No jugó mal la verdad El reparte juego y todo Pero no fue de esos partidos superlativos de Branson Jugó un ratito Mitchell Robinson Tampoco fue tan clave George Hart desde el banco sí Pero la verdad es que con poco a Nick se le alcanzó Con poco a Nick se le alcanzó Porque enfrente estaba un equipo de Miami Que la verdad que es muy flojo Lo de Miami es muy flojito Y Nick sabemos de la solidez que tiene Es un equipo que realmente está muy sólido Es muy regular este equipo de Nick No tiene tantísimos altibajos Juega más o menos siempre igual La verdad es que han hecho una temporada Muy pero que muy correcta Y ayer lo demostraron una vez más Ahora simplemente queda esperar por favor Que no sea para tanto lo de Randle Eso sí Obviamente que sea lo menos posible Algunos partidos es muy probable Que se termine perdiendo Pero por favor que no sea más de una semana O algo así Porque si no obviamente Lo pueden llegar a extrañar mucho Si llegan a playoff sin Randle Obviamente es una figura Destacadísima Para este equipo Que no la tendría ni sería una pena Ojalá que Randle Obviamente esté bien De parte de Miami Bueno la realidad es que Muy flojo todo Muy flojo todo Ayer de Miami Realmente creo yo que no se salva a nadie El único que podemos salvar de Miami El día de ayer es Gabe Vincent Que no venía jugando bien igualmente Pero ayer fue de lo mejor del equipo Con mucha diferencia 21 puntos para Gabe Vincent Tirando 8 de 11 de campo La verdad es que estuvo bien Una sola pérdida de balón 3 asistencias 2 robos La verdad es que no estuvo mal Gabe Vincent fue de lo mejor del equipo Después del resto la verdad Todo es un desastre Todo flojísimo Pero flojísimo Flojísimo Jimmy Butler Apenas 12 puntos Es una vergüenza Que Jimmy Butler En un partido tan clave como esto Porque para Miami A ver la realidad es la siguiente Para Miami ya empezaron los playoff Todos estos 4, 5, 6 partidos Que le quedan a cada uno de los equipos Son playoff Para los que están peleando cosas así Miami se está jugando la posibilidad De entrar al playoff directo Y ir a play-in Que es probable que te quedes afuera Si vas a play-in Existe la posibilidad Perdés un par de partidos Te quedas afuera Y la verdad es que para Miami Era clave este partido Era la última oportunidad Que tenían como para acercarse Para clasificar al playoff directo Quinto o sexto Para recortarle a los de arriba Que Jimmy Butler Solamente meta 12 puntos Es muy decepcionante Adebayo lo mismo 9 puntos Adebayo nomás 9 puntos Adebayo Flojísimo Hero La verdad es que por lo menos lo intentó Fue el que más lo intentó de todo Se puede llegar a valorar eso De todas formas 6 de 16 de campo 2 de 10 de triple Flojo igualmente también Flojo igualmente también Y después del resto La verdad es que el equipo No tiene mucho más para hacer Es la realidad igualmente O sea no tiene más talento Miami Como para hacer gran cosa La verdad es que Kevin Love Bueno es lo que es O sea tampoco se puede pedir demasiado Por algo no jugaba en Cleveland Y lo terminan cortando O sea no se puede pedir Buscar milagros tampoco La verdad es que Kevin Martimo No hace lo que puede Duncan Robinson Es el peor contrato de la NBA Quizás a día de hoy Ayer no jugó especialmente mal De todas formas Pero bueno tampoco es Es solución a nada La verdad es que Oladipo flojo también Cody Seller más o menos O sea Es lo que hay Y Miami es muy decepcionante Es probablemente Miami La decepción de la temporada Sin duda Junto con Bueno junto con Dallas Ahora que se ha metido ahí En situación también Pero sí La verdad es que lo de Miami Es súper decepcionante A decir verdad En el este seguro Que es el equipo más decepcionante De todos Porque uno esperaba verlo Ahí arriba junto contra los Milwaukee Y los Boston de la vida Y la verdad es que ha caído Muchísimo Ya seguramente ni siquiera Playoff directo Entre el fin y el cabo Así que bueno Veremos qué sucede con ellos De aquí en más Y cómo les va en el play-in Por otro lado Dallas jugó un buen partido Ayer pero no pudo Del otro lado estaba Philadelphia Que obviamente Philadelphia Está muy bien Está clarísimo Philadelphia es un grandísimo equipo Y le ganó Le ganó a Dallas Le ganó bien Sobre el final Sobre el final La verdad es que fue un partido Parejito Fue un partido muy parejito A decir verdad Realmente Dallas jugó bien ayer Sinceramente Dallas Me parece que jugó bien Llegó a sacar 12 puntos de ventaja En algunos momentos En el tercer cuarto Otra vez logra sacar 7 Pero ahí sobre el final Realmente se puso al frente Sixers Y ya no pudo hacer más nada Dallas La verdad No tuvo chance No tuvo chance Dallas tiene un equipo Bastante flojo en general Más allá de sus dos figuras Digamos Luka e Irving El resto son flojitos Las cosas como son Y no se puede esperar mucho más La verdad que no se puede esperar Muchísimo más No tuvo un gran partido Del resto digamos Y está claro Lo de siempre Le falta un pivot a este equipo Y claramente Un equipo que le falta un pivot No se puede No se puede hacer demasiado No se puede hacer demasiado Además de eso Obviamente sabemos que Philadelphia siempre tira Muchos tiros libres Y la diferencia fue importante También Tiró 18 libres El equipo de De Philadelphia Perdón De Dallas en el día de ayer Contra 30 de Philadelphia Y en momentos decisivos La verdad que la arbitraja a mí Me dio la sensación Que fue un poquito Un poquitito localista al menos Y sí que inclinó un pelín La balanza ahí sobre el final Y bueno Philadelphia que ya de por sí Estaba un poco mejor Y que tiene jugadores De más nivel la verdad Tiene un plantel Si uno compara plantel Uno con otro El plantel de Philadelphia Es infinitamente mejor Si a eso le sumás Que bueno Dallas viene como viene Y si a eso le sumás Que encima En jugadas medio finitas Los árbitros van por un lado Obviamente Era muy difícil Para Dallas ganar el partido Y Philadelphia sigue ganando Y Philadelphia está muy bien Philadelphia está increíble Más allá de un par de derrotas Que hayan tenido En esa gira que tuvieron Pueblo Oeste No deja eso De ser para Philadelphia Un momentito malo De la temporada Y nada más La verdad que Philadelphia Sigue espectacular Es un equipazo Philadelphia de ayer Bueno lo resolvió muy bien En momentos definitivos Apareció Envid termina con 25 puntos No fue de los mejores partidos Envid Uno hubiera pensado A priori Que con el equipo Que tiene del otro lado Dallas Envid hubiera sido Más determinado todavía Lo fue obviamente Pero no fue un partido Superlativo de Envid Fue un buen partido Correctísimo partido Eso sí Después bueno Harden no tiró muy bien Pero terminó con 15 puntos 12 asistencias Buen partido en ese caso Para Harden Repartiendo juego Maxey con 22 puntos Fue de lo mejorcito Del equipo también Pero lo que está apareciendo En Philadelphia Y me gusta mucho Es el banco de suplente La verdad que el banco De suplente de Philadelphia Está apareciendo bastante bien Paul Reed siempre es muy sólido Y siempre lo hace bien En los poquitos minutos Que le toca entrar La verdad que siempre cumple Pero ayer tuvieron a un De Anthony Melton Que terminaba con 17 puntos 6 rebotes Y tuvieron a Gorsgnan Con 14 puntos La verdad que estuvo muy bien En ese apartado también Y se notó Se notó y mucho Por un equipo de Philadelphia Que necesitaba una ayuda De esta índole Tobias estuvo bastante bien También en general La verdad que es sólido Partido de Philadelphia Que no jugó El mejor partido de la temporada Pero que lo termina Cerrando muy bien El último cuarto Es muy bueno Y lo terminan pasando por encima A unos Dallas Que reitero No hizo mal partido Dallas no hizo mal partido Para nada Dentro de todo Lo llevó más o menos Decentemente Pero es que claro El equipo da como para lo que da Luka termina con 24 puntos 10 rebotes 8 asistencias Estuvo bastante bien Kyrie con 23 puntos Tim Hardaway jugó bien Ayer 21 puntos Para él en este caso Pero es que el resto Muy flojo Reggie Bullock La verdad que la temporada Que está haciendo Es muy mala Dwight Powell No te da para mucho tampoco La realidad es que Desde el banco Tampoco encuentra soluciones Maxi Clever Podría haberlo sido Yo esperaba un poco más De Maxi Clever Pero en su regreso Realmente no ha sido Gran factor Más allá del game winner Aquel que le metió a Lakers No ha hecho muchísimo más No se ha convertido En ese bastión defensivo Que uno podía llegar medio A esperar que Clever fuera Porque bueno Era de los mejorcitos Defensores que tenía El equipo al fin y al cabo Christian Good Bueno te da un poco Y te quita un poco También a veces Hardy no está jugando mal Para ser tan jovencito Pero tampoco es respuesta a nada La verdad es que Lo de Dallas está complicado Y tiene ahora Un calendario más o menos A ver hasta dónde llega Dallas está a 11 Y encima no se le dio nada ayer Porque ganó Oklahoma Y ganó Lakers Entonces bueno A Dallas realmente Lo han dejado bastante relegado A ver qué pasa con ellos De a quién más Por otro lado Lakers le ganó a Chicago La verdad Buen partido de Lakers Ayer mucho mejor Que el del otro día El del domingo Fue flojo La verdad El domingo Lakers Jugó muy mal Y ayer salieron claramente Con otra cara Claramente salieron Con la urgencia De saber que tenés que ganar Porque si no Se te podía complicar Mucho la situación Y ganó La verdad que Lakers ganó Ganó bien Fue un buen partido La verdad Anthony Gaby fue la figura Del encuentro Lo buscaron mucho Lo buscaron bien No estaba Drummond Del otro lado Que podía haber sido capaz Que un poquito medio importante Para el equipo de Chicago Aunque no es un gran defensor Pero bueno Por lo menos para bajar Algún rebote O algo Y que Davis No sea tan impresionantemente Eficaz Pero la verdad Es que no tuvo No tuvo chance Chicago ayer La verdad No tuvo absolutamente Ninguna chance Davis termina con 38 puntos 10 rebotes Lebron con 25 puntos 7 rebotes 4 asistencias Buen partido para Lebron También Austin Riggs Muy eficaz 19 puntos De Angelo Russell Un poco lo mismo Con 17 Buen partido también Para él La verdad es que Lakers ayer Hice un gran partido Lo dominó el partido Íntegramente Lo dominó el partido Íntegramente Salvo por un momentito Aquí que Chicago Se pone al frente Lo que tuvo Lakers Fue algunos altibajos Sobre todo cuando alternó El banco de suplentes Aquí es donde Más se le complicó Digamos Ahí a Lakers Si que se le complicó Y bueno Salgo a trabajar a futuro Es algo que un poquitito No es una gran preocupación Pero un poquitito Preocupante puede ser Digamos que tu banco Entre y el equipo Se caiga tanto Porque acá le pasó Lo mismo otra vez Y va ganando Como por 17 18 puntos Y entró el banco de suplentes Y la diferencia Cayó a 7 puntos O sea le metieron Un parcial En el que le descontaron 10 puntos en 2 segundos Entonces sí Eso es algo medio Que resolver Pero la verdad Que dentro de un partido Que fue totalmente Proclive para Lakers Totalmente Para su lado La verdad es que Estuvo bien Lakers ayer jugó De gran manera A decir verdad Y ganó con mucha contundencia Dicho esto Igualmente Una vez más 30 tiros libres Tiro a Lakers Contra Ni más ni menos que 13 del equipo de Chicago En un partido que se resuelve Al fin y al cabo Por 11 puntos Tiraron 17 tiros libres Más que su rival Es una tónica Que se sigue dando Que no entiendo yo bien Por qué La verdad es que Bueno Es lo que hay Ya lo he hablado muchas veces No voy a andar en eso Pero otra vez más Digamos Pasa lo mismo Y es raro Es curioso La verdad Es muy curioso Porque Chicago No es de los equipos Que más triples tira De hecho Chicago es el equipo Que menos triples tira Porque esa es la excusa Digamos En todo caso No En este caso Nada de eso Pero bueno Es lo que hay Digamos Lakers No creo ayer La verdad No creo que haya ganado Por los árbitros Pero es una cantidad Que es desorbitante Es la realidad Hay una diferencia Que es muy marcada Y es muy continuada Durante todos los partidos No se puede obviar Eso tampoco La verdad De hecho Parte del Chicago La verdad es que No fue un gran partido De Saclavín Y eso obviamente Le pasó factura Al equipo Lakers lo defendió Muy bien No lo dejó tocar Mucho en la pelota Le hizo perder Varios balones también Termina con 14 tiros Intentados Nada más a Saclavín Y eso obviamente Fue clave De Robson Por otro lado 22 puntos Fue bastante Bastante importante De Robson De lo mejorcito del equipo Busevich En defensa No estuvo muy bien Pero en ataque Si que estuvo muy bien 29 puntos para él 12 rebotes 6 asistencias Pero bueno No encontró mucho Más allá de eso El equipo de Chicago Y como les digo Saclavín no jugó muy bien Caruso y Beverly La verdad que No pudieron hacer demasiado Tampoco Y obviamente Son dos bastiones Defensivos importantes El equipo Pero que en ataque También tienen que rendir Un poquito El partido de Beverly Fue muy malo En general Ustedes recuerdan Que Beverly El otro día Le había hecho así Chiquito Como a Lebron James La verdad es que No puedes hacer eso Sabiendo que 3 partidos Tenés que jugar otra vez Contra mi equipo Lebron James O sea que te pasa Por la cabeza Estás loco Y si La verdad que Beverly Ayer jugó un partido Horroroso 0 de 5 de campo 0 puntos para él Menos 32 con el engancho O sea Desastre total Los que más me gustaron De este equipo Y que creo que debieran Haber jugado más En el día de ayer Fueron Kobe White Y Ayodosunmu 17 puntos para Kobe White 12 para Ayodosunmu La verdad que sus minutos Fueron muy buenos en general No sé por qué No jugaron incluso Un poquito más Podrían haberlo hecho Y el equipo de Chicago Hubiera tenido capaz Que alguna oportunidad más De hacer algo interesante Pero de todas formas Reitero Fue una buena victoria De Laikers Ayer lo ganó De principio a fin La verdad que Laikers no dejó Ninguna duda Y lo hizo de buena manera Después del otro día Que bueno No habían estado Tan bien como uno Podía llegar a esperar Por otro lado Clippers Clippers ganó muy bien La verdad que Clippers ganó increíble Y Westbrook tuvo Un partidazo realmente Hay que decirlo todo Había bajas de los dos lados Bajas importantes El equipo de Grizzly No tenía un montón de gente Porque faltaba Obviamente Concha y Seale y Williams Que bueno Son jugadores Medio importantes En la derrotación Pero sí que faltaban Muchos jugadores más importantes Todavía como Stephen Adams Obviamente Pero también como Jalen Jackson Tyus Jones Y Desmond Bain Faltaban esos jugadores Que obviamente Son muy claves Pero a Clippers también O sea A Clippers le faltaba Kawhi Leonard Y Paul George Y Marcus Morris También que era un titular Hasta hace nada Y bueno Sería un suplente Medio interesante Igualmente La verdad es que Le faltaba gente A este equipo de Clippers Por lo que bueno Estaba medio igualado Digamos Podríamos decir que Estaba medio igualado Porque a ver Le faltaba gente importante A Grizzly Pero le faltaban Los dos mejores jugadores Claramente a Clippers Entonces Estaba ahí Ahí Pero apareció Russell Westbrook Haciendo un partido brutal El partido de Westbrook Fue sensacional realmente 36 puntos para Westbrook 10 asistencias Solamente 2 pérdidas Tiró 5 de 5 Desde el triple 13 de 18 De campo Y la verdad Que la rompió Toda Partidazo De Westbrook Partidazo Que seguramente No lo van a ver Mucho eso No lo van a leer En ningún lado Porque claro Westbrook cuando juega mal Un partido Se ha dado de esta manera Lamentablemente En los últimos Par de años Sobre todo Porque la prensa es Es muy amarillista Obviamente Cuando Westbrook Tiene un mal partido Salen todos ahí A matarlo Y a comerle el hígado Cuando Westbrook juega bien Todos calladitos Nadie dice nada Pasa muy desapercibido Westbrook jugó un partidazo ayer Fue quizás De los mejores jugadores De la noche sin duda Y fue la figura Y fue la figura de este partido De Clippers Y el equipo De Grizzlies Que tenía Como ortogonista de Grizzlies A Sean Morant Por ejemplo Y Westbrook fue el mejor jugador Del partido del día ayer Realmente partidazo Clave para la victoria Al igual que fueron claves Bones Highland Desde el banco 20 puntos para él Y Covington Covington Terminó con 27 puntos Covington 7 de 7 Desde el triple La verdad que está muy claro Está muy claro Que este equipo de De Clippers Con Batum y Covington Es mejor que con Marcus Moore Es que está clarísimo No entiendo yo Como Tyloo Tardó 70 partidos Que hacen Más No más ¿Cuántos partidos quedan? 6, 7 75 partidos Tardó Tyloo En darse cuenta La verdad Que estaba viendo Si es muy claro Era muy evidente Pero bueno La verdad es que Es lo que es Norman Powell volvía En el día de ayer también Después de varios Varios meses sin jugar Creo que estuvo un mes y pico No sé si no llegaron a ser dos Porque estuvo unas cuantas semanas Powell termina con 13 puntos Fue un buen partido en general De Powell Para hacer el primer partido Después de tantas semanas No estuvo mal Y jugó bastante bien El equipo de Clippers Jugó en general Bastante, bastante bien Memphis La verdad es que No tuvo No tuvo La misma La misma fluidez Que claro Cuando le falta gente El hecho de que falte Ya de por sí Cuando le faltaba a Steven Adams El equipo defensivamente Había caído Eso estaba claro Pero si encima También te falta Ya en Jackson Está claro Que Clippers Ofensivamente hizo lo que quiso Terminó metiendo 141 puntos Ofensivamente Memphis trató De hacer las cosas bien Y la verdad es que Terminó haciendo un buen papel En general Porque terminó metiendo 132 puntos Que no es poco Con Dylan Brooks Metiendo 30 puntos Gran figura El mejor probablemente Del equipo del día de ayer Santia Dama jugó muy bien 17 puntos 16 para Tillman Buen partido para él también 36 puntos para Jamoran Pero A ver No sé si No creo que haya sido Un buen partido Moran Yo sé que metió 36 puntos y todo Pero no creo que haya sido Un muy buen partido A ver Metió 36 puntos Tirando 11 de 28 de campo No es un gran porcentaje Pero además Es cierto Dio 9 asistencias Pero al mismo tiempo Perdió 8 pelotas Es un montón 8 pérdidas 9 asistencias Por 8 pérdidas No es No es plan No es buena renta Digamos Y la verdad es que Bueno a partir de eso También a Memphis Le costó un poquito más Obviamente que le faltaba Un montón de gente A Memphis Y el banco de suplentes Quedó muy vacío Pero bueno Gran victoria realmente De Clippers Muy buen partido Para ellos Y como para acercarse Un poquito más Al hecho de clasificar Al playoff de manera directa Tiene un calendario Medio complejo Clippers de aquí en más No es tan sencillo Pero bueno Habrá que ver Qué pasa con ellos Por lo menos con esto Es cierto Al séptimo digamos Que es en este caso Minnesota Lo deja medio lejitos Así que es buena noticia En ese sentido Por otra parte El equipo de Oklahoma City Le ganó a Detroit Pistons No sin sufrir Otra vez Una barbaridad Una barbaridad Le ganó con este Con este punto De Shalen Williams La verdad es que Bueno Termina siendo Un buen Un buen partido Porque termina siendo Una victoria Así tan agónica Aquí hay un salto Faltando 6 segundos Nada más La toma Para fortuna El equipo de Oklahoma City Josh Giddy Josh Giddy intenta El tiro aquí Da la vuelta Da el giro Intenta el tiro Lo erra Pero fíjense ustedes Que queda solo Shalen Williams Faltando 1,6 segundos Faltaba Y todavía ni había tomado La pelota Shalen Williams Hace eso Y termina ganando El partido El equipo de Oklahoma Con 0,5 segundos En el reloj por jugar Termina ganando Oklahoma 107 a 106 La verdad es que termina Siendo una grandísima victoria Pero reitero Deja dudas Oklahoma O sea A Detroit Uno esperaba Yo al menos esperaba Que Oklahoma Le gane de otra manera Venías de perder Contra Charlotte Como local Y ahora le ganás Apenas a la última pelota A Detroit Que no lo perdiste De casualidad Porque la verdad Que no lo perdió De casualidad Y la verdad Es que alguna Que otra duda Deja Pero bueno Es una buena victoria Igualmente De un equipo de Oklahoma Que sin Shai Es lo que es Es la realidad O sea Shai Y el resto Claramente Aunque Jalen Williams Ayer fue de lo mejorcito Este equipo Realmente Jalen Williams Juega Juega muy bien Realmente Este chico Es candidatazo A rookie del año Para mi gusto Es realmente Muy pero que muy bueno Terminó con 27 puntos Y esos puntitos Ahí sobre el final Después bueno El resto Acompañó Dort Ayer no estuvo Especialmente mal 20 puntos Para él Giddy terminó Con 18 puntos No tirando muy bien La verdad Me gusta más o menos Giddy terminó Con 6 de 19 De campo La verdad es que No me termina De convencer Del todo Como Giddy arma El equipo Digamos Cuando no está Jai No sé si Giddy Es un posible líder Para este equipo A futuro O si se lleva No sé La verdad No es un juego Que me convenza mucho Debo reconocer Capaz que soy yo nomás Capaz que soy yo nomás Pero Como que no No sé En estos partidos Como que no me No me termina de cerrar Y Zayajou encima Tampoco tuvo un buen partido Tiró 0 de 7 Es de triple Flojísimo La verdad es que Muy pobre la actuación De Oklahoma Y encima defensivamente Dejan que desear también En algunos momentos La verdad es que No estuvo nada bien No estuvo nada bien Pero bueno Por lo menos ganaron La verdad Que era lo más importante Al fin y al cabo Ganaron Y siguen en buena posición Para meterse Por lo menos a play-in Y encima con la derrota Del equipo de Dallas Bueno Mejor que mejor todavía De parte del equipo de Toys Yadden Ivey 24 puntos para él 9 asistencias Buen partido para Yadden Ivey Una vez más Killian Heiss 11 puntos 5 asistencias En este caso para él Buen partido también Correcto Weissman con 14 puntos 11 rebotes Correctísimo partido También desde el banco Tuvieron a Corey Joseph con 13 puntos Yalen Duren con 10 RJ Hampton con 12 Omoruchi con 14 La verdad es que El banco de suplentes También respondió De buena manera Y aquí estuvo Sobre todo la diferencia En el banco Lo que le falta A Oklahoma también Es rotaciones ¿Cierto? No quisieron hacer nada Porque podían Tenían un montón de picks Como para hacer algo Los Oklahoma City Thunder Y no hicieron nada Y claro En estos partidos Lo están pagando Un poquitito Eso a decir verdad Pero bueno Al fin y al cabo Ganaron que era Lo clave En este caso Por otro lado Yuta le ganó bien A San Antonio Era lo que se esperaba No esperábamos otra cosa Y la verdad es que Yuta lo ganó De muy buena manera Con un partidazo De Horton Tucker Horton Tucker terminó Con 41 puntos Partido realmente brillante En este caso para él Walker Kessler 9 puntos 10 rebotes 10 puntos para Abaghi Pero la verdad es que El que se lleva Todas las portadas Es sin duda Horton Tucker Que fue claramente La figura del equipo Desde el banco El que está jugando Muy bien Y sigue jugando Muy bien Es Chris Dunn 17 puntos para él 5 asistencias Un par de robos de balón Muy pero que muy importante Johnny Jusang Que está jugando Bastante también Y está bastante bien En el 2K Es buenísimo Johnny Jusang En la vida real No lo usan tanto Pero la verdad es que De a poquito Se ha ido ganando minutos Y está respondiendo Relativamente bien Lucas Samanich Que fue digamos Firmado el otro día Ahora 3-4 días Jugó bastante ayer también También jugando 25 minutos 9 puntos 9 rebotes Buen partido también para él Le faltaba un montón de gente Faltaba Markkanen Obviamente que falta Clarkson Obviamente falta Colin Sexton Pero aún así Utah sigue dando pelea Y sigue dando que hablar La verdad que ayer lo hizo De muy buena forma Y se ha terminado llevando Muy bien el partido San Antonio por otra parte Bueno Buen partido de Malak y Branham Importante Treions jugó bastante bien también También esto es muy importante Para este equipo Mamuke Lashville 17 puntos Devonta Graham 17 también Al igual que Treions 21 para Branham Como le decía Keita Vitiop con 15 Que se yo Este equipo sigue buscando Alternativas con los jóvenes Que tienen lamentablemente Blake Wesley quizás No ha jugado tan bien Y es el que más en el debe Ha quedado Pero el resto medio que funciona Igualmente tenía muchas bajas También el equipo de San Antonio Keldon Johnson Jeremy Soshan Devin Bassett O sea Le falta tanta gente Que claro es imposible También hacer frente A otros equipos Con tantas ausencias Por otra parte Volvía ni más ni menos Que Kevin Durant Partido importantísimo Realmente Para el equipo de Phoenix también Porque había ganado Clippers Se le ponía y no más Y era un partido Realmente clave para los dos Para los dos equipos Era muy importante Para Minnesota Porque estaba sexto Y quería seguir estando sexto Y para Phoenix Porque estaba cuarto Y quería seguir estando cuarto Era un partido realmente clave Que termina ganando Phoenix también De buena forma 107 a 100 Al fin y al cabo Lo ganó bien Phoenix en general Minnesota en el tercer cuarto Logró sacar una ventaja De 10 puntos Bastante considerable Pero la resolvió bastante fácilmente Phoenix en un ratito nada más Y ya el último cuarto Digamos que dominó Phoenix Nunca sin sacar grandes ventajas La máxima que tuvo Phoenix Fue de 8 Pero lo hizo bien Sobre el final La verdad que termina cerrando bien El partido No fue un gran partido de Durant La verdad que no jugó Demasiado bien Durant Termina tirando 5 de 18 De campo 16 puntos igualmente Para él 8 rebotes 4 asistencias No jugó su mejor partido Digamos no estuvo mal De todas formas Hay que esperar De a poquito Va a ir mejorando Durant seguramente Pero claro Con Buker al nivel que está 29 puntos para él Chris Paul con 19 puntos 6 asistencias Y la verdad que igualmente Hay que tener en cuenta Que el equipo de Minnesota Es un buen equipo Realmente es un buen equipo Así que Buena victoria para Phoenix Al fin y al cabo Buena victoria para Phoenix Que tuvo un equipo Que realmente dio la cara En el día de ayer Aiton termina con 10 puntos No lo buscaron demasiado La verdad Y tuvo bien defendido también Por Goberta A decir verdad Okogi con 10 puntos 11 para Cameron Payne La verdad que ni tan mal tampoco El banco hizo su trabajo Y la verdad que funcionó Todo muy bien Hizo un buen partido Fin ese día de ayer Me gustó Y es una de las primeras muestras Digamos que tenemos de Phoenix Con Durant Contra un equipo fuerte Y fíjense ustedes Lo bueno Lo importante que puede llegar A hacer Kevin Durant Que incluso sin tener El mejor de sus partidos Claramente le cambia la cara A este equipo Por muy mal que haya jugado Ayer Kevin Durant Este partido Phoenix Sin Durant No lo ganaba Claramente no lo ganaba Porque claro Durant atrae marcas de todos Y atrae la vista Y la atención De toda la defensa rival Y claramente ahí Obviamente que Chris Paul Los de Dean Buker Y todo el resto Dicho esto La realidad también Tiró el equipo de Phoenix Suns 27 tiros libres 27 tiros libres Se quejó un poquito Minnesota de esto Porque Minnesota Tiró solamente 12 Y la verdad Es que el arbitraje También fue un poquito Localista Hay que decirlo todo La verdad que a Phoenix No le cobran mucho A favor casi nunca Pero ayer hay que decir Que un poquitito Igual sí El arbitraje Lo sabemos Lamentablemente La NBA En general es localista Y ayer no fue la excepción Reitero Se quejó un poquito Minnesota Y un poquitititito Así de razón tiene Reitero igualmente A Phoenix Esta temporada Lo han perjudicado Mucho Es el segundo equipo Que menos libres Tira en comparación A los que tiran Sus rivales Por lo que realmente Tampoco es que vamos a hablar De que Phoenix Es una máquina De robar partidos No La verdad que no Esta temporada Por lo menos Ni cerca de eso Pero ayer la verdad Que un poquito Igual sí Y Minnesota Realmente a partir de eso Bueno se fue frustrando No pudo hacer demasiado Le faltaba mucha gente A Minnesota También hay que decirlo todo Y es importante Realmente es importante Porque a Minnesota Le faltaban jugadores Que son bastante Claves Le falta a Nowell Y Jalen Nowell Es un jugador Que viniendo desde el banco Es muy clave Y le faltaba también En este caso Taurian Prince Que obviamente Es muy importante también Y Austin Rivers Bueno algún minutito Puede jugar Pero Taurian Prince Especialmente Y Jalen Nowell Son jugadores muy importantes Son jugadores que habitualmente Tienen 20 minutos cada uno Y que desde el banco Te cambian la ecuación Y allá no lo tuvieron Y se notó Se notó y mucho realmente Buen partido De Carl Antonio De todas formas 25 puntos para él Gober la verdad Que sigue bastante Bastante sólido Perdió muchas pelotas Eso sí Y la verdad es que no es tú Esa fue la peor parte Digamos de Minnesota En el día de ayer Si Minnesota hubiera estado Un poco más lúcido Un poco más fino Con las pérdidas Capaz que lo ganaban igual El partido Capaz que lo ganaban igual Pero 6 pérdidas Para Carl Antonio 6 pérdidas Para Rudy Gobert 5 pérdidas Para Kyle Anderson Veniendo desde el banco O sea Es demasiado Encima Bueno Al resto hubo Algunos jugadores Que no acompañaron demasiado Yadden McDaniels No jugó demasiado bien Ayer tampoco Terminó con 6 puntos Apenas No fue de sus partidos Más importantes Conley más o menos No jugó mal Conley Pero bueno No estuvo tampoco Con sus partidos más finos La verdad es que Antonio Edwards Fue el único que medio Sacó la cara Por el equipo del día Ayer junto con Antonio Pero no alcanzó No le alcanzó Desde el banco Conradit también lo hizo bastante bien Pero claramente Se quedaron ahí En las puertas Minnesota Timberwolves Que siguen siendo Un gran equipo igualmente Minnesota de todas formas Tiene mucho mérito O sea Le pelea a cualquiera Pelearle de visitante A Fini Con Durante y todo O sea No es sencillo Y la verdad es que Minnesota lo hizo muy bien Lo hizo fantásticamente bien Y termina perdiendo apenas ¿No? Por 7 puntos Pero Minnesota ha mejorado mucho Y es un equipo muy a tener en cuenta Es muy serio este equipo de Timberwolves Y para finalizar Sacramento le ganó Con mucha ventaja Como era de esperarse A ver No hay mucho para analizar De este equipo Porque si uno ve De este partido Perdón Porque si uno ve Lo que es del rival Estaba claro O sea Portland salió a jugar Con esto Con Nassil Little Kevin Knox Drew Evans Matisse Tyboul Y Jadon Sharp Y el banco salió Con Jabari Parker Y John Butler Y nadie más O sea Ese fue el equipo Pero 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 La verdad es que Hay que felicitar a la gente De Sacramento Porque han clasificado A playoff Y esto es importantísimo La verdad Es todo un hito Después de 16 años Sacramento Ha clasificado a playoff Y creo que realmente Es algo que nos alegra A todos ¿No? Me da a mí la sensación Por lo menos Que esta búsqueda De Sacramento Clasificado a playoff Es algo que nos ha hermanado A todos Fanáticos de Boston Y de Lakers Y de Warriors Y de Miami O sea Creo que estamos todos Todos contentos Porque Sacramento Clasificado a playoff Esa gente se lo merece Más que nadie Más que nadie En el mundo Se merece Sacramento Clasificar a playoff Son fanáticos Realmente muy sufridos Las cosas como son Pero muy fieles también Que siempre han estado allí Y la verdad es que Se merecían una buena temporada Me alegra muchísimo Pero muchísimo De todo corazón Por ellos haber clasificado Como les decía Del partido en general No podemos hablar mucho Porque el equipo de Blazers Es el que es Keegan Murray Ah importante también Keegan Murray rompió el récord Mayor cantidad de triples Anotados en la historia Y el NBA para un rookie En su primera temporada La verdad es que Lleva metidos 188 puntos Va a meter unos cuantos más Probablemente supera Incluso a los 200 187 era el récord Que era de Donovan Mitchell Lo superó Keegan Murray Me parece un dato A tener muy en cuenta También Keegan Murray Se ha transformado En un jugador muy importante Del tercero del oeste O sea Ni más ni menos Saboni jugó muy bien Werther jugó muy bien Diaron Fox jugó muy bien La verdad es que fue Un gran partido De Sacramento en general Malik Monk desde el banco También lo hizo bien Le dio hasta para rotar De más y todo Y la verdad es que El equipo de Portland No pudo ser demasiado Lo que sí 30 puntos de Jadon Sharp Importante Obviamente Jadon Sharp Es muy bueno Y va a ser una estrella Del NBA sin duda alguna Pero bueno Con este equipo Tampoco se podía esperar Mucho más Tampoco se puede esperar Demasiado Ni banco de suplentes Tenía siquiera En el día de ayer Pero bueno Sacramento como les digo O sea Si bien el partido Es difícil de analizar Es cierto que se merecen Todos los elogios del mundo Por la gran temporada Que han hecho La verdad es que han hecho Una temporada brillante Siguen haciéndola Y esperamos que les vaya Muy pero que muy bien También en playoff Así ha quedado todo En el oeste Está de la siguiente manera Sigue allí primero Memphis está segundo Tercero Sacramento Por ahí también La verdad es que Importante todo Memphis se ha alejado Un poquito de Denver Esto hace que Sacramento Quizás pueda pelear En segundo lugar No sé si es muy probable Pero podría llegar a darse Pero Denver va a quedar primero Eso seguro Denver primero Memphis segundo Sacramento tercero Eso casi casi seguro Phoenix le saca Un medio partido de ventaja Otra vez a Clipper Porque Clipper con la victoria De ayer que había conseguido Un rato antes Lo había empatado Pero bueno Phoenix volvió a ganar Y volvió a sacar esa ventaja Después viene Warriors Que otra vez está sexto Warriors otra vez Está sexto Después viene Minnesota Que cae a partir de la derrota Que tuvieron Lakers está ahí nomás El partido El de próximo viernes Entre Minnesota y Lakers Es muy clave Es muy clave ese partido Entre Minnesota y Lakers Si Lakers gana Se queda con el séptimo lugar Y el desempate a favor Si gana Minnesota Se dispara realmente Y le saca una ventaja Importante al equipo de Lakers Incluso en esta situación Le sacaría un partido y medio Que faltando los 4 o 5 partidos Que ganan Es bastante Así que es un partido Muy clave realmente Para ambos Después viene New Orleans Por allí Que bueno sigue más o menos Ha caído una media posición Digamos que está por ahí En la vuelta Y perdió el otro día Y Oklahoma Que obviamente para Oklahoma Era importantísimo ganar Y Dallas queda más lejos aún Dallas queda a un partido Completo de Oklahoma Oklahoma tiene el desempate A favor además O sea Está complicado Dallas Y le quedan 5 partidos Medio difíciles encima O sea Dallas está muy 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 complicado De cara a lo que se viene Así bueno Así ha quedado todo En la conferencia oeste De parte de la conferencia este Por otro lado Milwaukee primero sigue Esto no cambia nada Celtic segundo Esto va a quedar así No creo que haya mucha variante En esto Milwaukee Boston Philadelphia Cleveland Knicks Tenemos por allí Después Brooklyn Que le saca un partido y medio A Miami Que a esta altura Es bastante La verdad un partido y medio Es bastante Después viene Atlanta Que se ha puesto a un partido y medio De Miami Al fin y al cabo también Porque Miami lleva 3 partidos De manera consecutiva Después viene Toronto Chicago se ha alejado bastante Chicago va a quedar décimo Es muy poco probable Que Chicago logre ganar Suficientes partidos Como para llegar al noveno Pero tampoco creo que pierda Tanto como para llegar al onceavo Entonces Probablemente esto termine Más o menos así A esperar a ver lo que pasa Con Atlanta y con Toronto Y después bueno Viene Washington Indiana Orlando Etcétera Etcétera Así que bueno Hasta aquí el video Del día de hoy Si les gustó como siempre saben Like, suscripción, campanita Ayuda de verdad Un montonazo Muchísimas gracias a todos Por haber llegado hasta aquí Y nos vemos Obviamente la próxima Chau 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 Chau